Bienvenidos a Janss al canal, hoy sábado necesito que todos reunáis vuestras fuerzas y le deis al botón de like Bienvenidos al canal y al personaje de Super Dragon Ball Heroes, la nueva versión de Janemba de Big Bang Mission Esta noche haremos directo un poquito tarde, dejadme que os comente lo que pasó ayer en el evento de Fighting Games Haremos directo un poquito tarde jugando algún juego de Dragon Ball nostálgico, algún juego de Dragon Ball antiguo, ¿vale? Lo jugaremos aquí en el canal y lo disfrutaremos Entonces, es muy importante para mí que le deis al botón de like, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos Activéis la campanita y que me sigáis en el canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción, donde hago directos, solo hago directos allí Si quieres verme, compañero, tendrás que irte a Twitch Bien, ayer en el evento de los Fighting Games de Dragon Ball, bueno, Dragon Ball no, los Fighting Games de Renko Bandai Anunciaron cositas del Tekken 7, anunciaron cositas de lo que viene siendo, pues bueno, pues un poquito de todo, ¿no? No anunciaron nada del Dragon Ball FighterZ, pero nos quedamos con algo bueno y es que este mes van a ver sí o sí, seguro, lo ha dicho Bandai Anuncios de Dragon Ball FighterZ, espero que también del Xenobes y espero que también del Kakarot Porque, pues bueno, pues hay contenido por subir y por sacar y tenemos que sacarlo, ¿no? Hoy vengo a enseñaros esta versión de Janemba, hoy sábado de relax Así que si todo el mundo le da al botón de like, probablemente veáis algo bastante épico Y solo hago un juego viejo de Dragon Ball aquí en el canal Así que, pues bueno, pues esta versión está muy guapa Como veis, es la versión de Super Dragon Ball Heroes Me encanta más que la original La original la tenéis aquí, como ya sabéis Super Dragon Ball Heroes es una serie que hacen los animes Para los fans de Dragon Ball Y la verdad es que está realmente increíble Estas son las habilidades que tiene Janemba en versión Super Dragon Ball Heroes Tiene muchas cosas guapas Vale, esto para evitar Perfecto, que nos peguen Tenemos Full Power Energy, Wave Vale, tenemos el Angi Scout Y tenemos el Rayo Dimensional Esas son las habilidades de este Janemba Que la verdad es que está muy bien Pero ahora, pues bueno Hoy sábado vamos a probar si este Janemba Lo podemos Lo podemos Podemos ganar a este Janemba Con Gogeta En Super Saiyan Vamos a ver si podemos Es un personaje que es bastante épico Que está bastante guapo Y si lo queréis Pues ya sabéis Seguidme en Twitter Y liberaré Liberaré A lo largo del día de hoy Liberaré El link de este Fantástico personaje, ¿vale? Lo liberaré en Twitter Tenéis que seguirme en Twitter Y ahí tendréis el personaje Y lo podréis jugar E instalar Y la verdad es que es realmente increíble Vamos a ver que Gogeta tengo Porque no quiero usar El Super Saiyan Blue Sino que quiero utilizar El antiguo El anterior Este Contra este Janemba Yo no sé si le voy a ganar Sinceramente Vamos a intentarlo Si le ganamos bien Si no le ganamos Yo creo que tampoco pasa nada Si no le ganamos Yo creo que tampoco pasa nada Eso sí Me molaría ganarle, obviamente, ¿no? Vale, tenemos aquí a Gogeta Contra Janemba ¡Buah! ¡Oreo guá, eh! ¡Oreo guá! Vale, para empezar He empezado fatal ¡Madre mía, ¿no? El Gogeta este No le he dado Vale Vale, 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 vale ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! Voy a intentar reventarlo, ¿eh? Con Gogeta Vale, sepa le complique Vale, sepa le complique Lo reviento Lo reviento, ¿eh? Lo reviento Me lo he cargado Me lo he cargado Pues nada, Saiyans Hoy quería subir un vídeo cortito Así que ya sabéis Si queréis darle al botón de like Si queréis verme en Twitch Jugando a juegos de Dragon Ball Podéis hacerlo Lo tenéis en la descripción Y si queréis el mod Entrad en Twitter Seguidme Y tendréis el link liberado De este gran Janemba Para Xenoverse 2 Gracias por estar aquí Por escucharme como siempre Por verme Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!